Ya, estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenas noches Puerto Rico, yo soy Claudio Corral, cirujano plástico. Les quiero hablar hoy de un poco de cirugía de seno, especialmente cirugía de aumento de seno. Y quiero discutir con ustedes la evaluación que se hace, por lo menos en Eden Aesthetics, con la nueva tecnología de la máquina Vectra. Esta es una máquina que vamos a utilizar para generar una imagen tridimensional y poder ponerte los implantes antes de la operación para ver cómo se verían. Primero que nada, quiero hablarles del acceso que se utiliza para el aumento de senos. Puede ser un acceso por la axila, puede ser un acceso por la areola, o puede ser un acceso por la parte inferior del seno. A mí particularmente me gusta la parte inferior del seno o la areola. La axila a mí no me gusta porque la axila es bien fácil de meter un implante, pero si ese implante se tiene que mover o se tiene que cambiar, es bien difícil sacar ese implante por esa incisión. Y esas pacientes a veces pueden tener dos incisiones, si ocurre algo con ese implante que hay que cambiar. O sea que la incisión transaxilar yo no la estoy utilizando. Hay dos tipos de implantes que se pueden escoger. Se puede escoger el implante de gel, que es este implante que yo tengo aquí en la mano, y la alternativa es el implante de solución salina. El implante de solución salina es el que se estuvo usando mucho tiempo cuando estos implantes de gel estaban dejados por la FDA. Estos están otra vez en el mercado desde el 2008 y son una generación de implantes mucho, mucho, mucho más avanzada que la que existía anteriormente. Este implante, en realidad yo estoy poniendo 99, 98% de implantes de gel y ese 2% ahora es implante de solución salina. Este implante es mejor implante por tres razones bien específicas. Uno, se siente muy parecido al tejido mamario. O sea que este implante una vez puesto, tú tocas un seno con un implante de gel puesto y no se va a sentir el implante. Y se arruga mucho menos por los lados el implante de solución salina. Este implante también es de un material cohesivo. Eso quiere decir que si yo le hago un hoyo a este implante y lo exprimo, el gel no se sale, se queda dentro del implante. O sea que este implante no es un implante que va a fallar. Para que este implante falle, en realidad el trauma del cuerpo va a ser mortal. En realidad no hay manera de romper este implante. Yo lo puedo estirar, lo puedo agarrar, lo puedo doblar y no le pasa absolutamente nada. O sea que este implante es un implante que se pone y uno se puede olvidar del que tiene el implante puesto, no hay que cambiarlo nunca. El único problema de este implante es que como ya viene lleno, viene sellado, el implante de solución salina es un implante que se mete vacío. O sea que el acceso, las incisiones que se utilizan para poner implantes de gel son más grandes y entre más grande el implante, más grande la incisión. O sea que por eso generalmente el acceso inframamario es el acceso correcto para poner este tipo de implantes, especialmente si son grandes. Lo lindo de este implante es que vienen también de diferentes, vienen más llenos, o sea generalmente vienen así de llenos. Ya este implante está un poquito vacío porque es viejo el que estoy utilizando para enseñar. Pero estos implantes generalmente vienen así de llenos. O sea que son implantes que tienen muy buena proyección. Y en Puerto Rico con la mujer un poco más pequeña, este es un implante que da muy buena proyección y no se pasa hacia la axila, que es lo que no queremos con el implante. El implante se tiene que mantener básicamente en el centro del seno para que se vea bien. Si el implante se empieza a salir mucho para la axila, ese implante es muy grande para esa persona. Esa persona va a tener dificultades encontrando ropa y ese tipo de cosas. La tecnología que usamos para decidir cuál es el tamaño del implante, porque el tamaño del implante en realidad es lo que le importa a la paciente. O sea, nadie sabe si es una copa B, una copa C, una copa C+. Nadie entiende eso, o sea, porque no hay ningún estándar de copas de seno de brasier. La cantidad del gel es lo que determina el tamaño del implante. Este es un implante de 400 ml. 400 ml te diría que es un implante que yo utilizo frecuentemente. Para la mujer puertorriqueña yo creo que este es un tamaño ideal. Este, pero para asegurarnos de que este sea el tamaño ideal para ese cuerpo, tenemos la tecnología de Vectra. La tecnología de Vectra, la tecnología de Vectra es esta máquina, esta cámara que ven aquí. Esta cámara que ven aquí es la cámara de Vectra. En realidad son seis cámaras. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cámaras. Y estas cámaras uno se pone así y en un microsegundo toma una foto con flash. Y esa foto con flash la va a, van a unir esas seis fotos y se va a crear una simulación 3D donde yo le puedo especificar el tamaño del implante a la computadora. Y la computadora pone ese implante en esa imagen 3D y la vamos a poder rotar y vamos a poder ver si ese implante en realidad se ve como se supone que se vea. Yo tengo aquí ya... ¿Dónde está la...? ¿Cómo se ve? ¿Me pueden poner la...? ¿Miro para el otro lado, doctor? ¿Miro para el otro lado? ¿Explique por qué? En lo que me ponen la imagen ahí. Pero esta máquina en realidad que a mí me ha hecho la vida muy fácil y el paciente le ha hecho la vida muy fácil. Aquí tenemos una paciente que le tomamos una foto más temprano. Tiene por supuesto un brasier porque no podemos enseñar senos descubiertos en Facebook. Nos quitan el live. Pero aquí como pueden ver yo puedo rotar al paciente de diferentes maneras. Podemos ver cómo se ve la proyección lateral. Este es un implante de 400 CC. O sea que esto es una copa A, esto es una copa C. La podemos rotar de diferentes maneras así. La podemos rotar para el otro lado y para el otro lado. Y la podemos rotar desde arriba y desde abajo. O sea que la persona se puede ver en condiciones reales. En condiciones reales. O sea, ahora mismo la estamos viendo con un brasier, pero en realidad se puede ver sin el brasier también. Pero esto a mí me facilita la habilidad de poder determinar exactamente el tamaño. Porque a veces uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero media copa más o quiero una copa más. ¿Pero qué significa eso? No sabemos qué significa eso. Y con esta tecnología le damos al clavito en la cabeza. Eben Meléndez nos está preguntando si una persona con múltiple esclerosis se puede poner implante, doctor. Sí, sí. No hay ninguna contraindicación con múltiple esclerosis, implantes de seno, no hay ningún problema. Ok. Ahora, con esta tecnología podemos escoger bien los implantes y nos facilita enseñarle al paciente exactamente como se podría ver. Pero no es como se va a ver inmediatamente, es como se va a ver de aquí a 6, 7 meses. Porque al principio todo se va a ver muy grande. Los implantes tienden a correr altos al principio. Hay que bajarlos un poquito con una banda. Y cuando empiezan a caer en su lugar es que se van a ver como se supone que se vean. Algunas otras preguntas que quieran hacer yo estoy aquí contestando. Pregunta sobre la reducción, ¿cómo sería? Presumo que ha atado la máquina, ¿verdad? No, la máquina hace muy bien el aumento de senos. Es bien difícil con esta máquina hacer una reducción de senos o hacer un levantamiento de senos. La tecnología está cambiando, me están haciendo upgrades del firmware, del programa constantemente. Y va a venir en algún momento una manera de poder enseñar un levantamiento de senos o una reducción de senos que sea bastante real. Por ahora estamos usando esto mayormente para aumento de senos solamente. Nos están preguntando, doctor, ¿cuánto es la evaluación y cuánto es el costo del aumento de senos? Lo lindo de esta evaluación es que la estamos haciendo a todas las pacientes que vengan a evaluarse para un aumento de senos. Les vamos a hacer esto incluido en el precio de la evaluación. El precio de la evaluación es de 75 dólares, pero es prepagada. O sea que si tú quieres venir a verme me tienes que pagar la evaluación primero porque así no pierdo yo el tiempo ni tú tampoco. O sea que eso va a estar incluido. Lo otro que quería decir es que los implantes de Allergan, estos son implantes hechos por Allergan. Allergan es la misma compañía que hace Botox. Y ellos tienen ahora un programa que se llama Brilliant Distinctions, donde el paciente que se pone implantes de gel va a poder tener 50 unidades de Botox, que generalmente son dos áreas de Botox, para ponerse ella y cualquier persona que ella refiera. O sea que esto es básicamente casi mil dólares de Botox que está regalando Allergan cuando compran los implantes. Más la máquina que tienes acceso a visualizarlo. Exacto. O sea que el aumento de senos lo vamos a poder analizar muy bien con esta máquina. Doctor, nos están preguntando si el levantamiento siempre lleva implantes. No, lo importante de esto es que el aumento de senos no va a levantar un seno que está caído. O sea que poner implantes en un seno caído hace que el seno se vea más grande, pero va a seguir caído. O sea que el levantamiento, cuando se necesita un levantamiento hay tres grados de caída. Está la caída leve, caída intermedia y caída severa. Con la caída leve y la caída intermedia se pueden poner implantes al mismo tiempo sin ningún problema. Con la caída que es severa yo prefiero hacer el levantamiento primero, esperar que el cuerpo sane dos, tres, cuatro meses y entonces poner los implantes. Nos preguntaron también si opera en hospital o aquí las ventas. Bueno, los dos en hospital y aquí. Aquí tenemos una sala certificada como la de un hospital por JECO, que es la entidad que certifica los hospitales. Llevo aquí ya 18 años, hemos operado más de 20 mil personas aquí. Yo estoy haciendo 400 aumentos al año. O sea que tengo un montón de experiencia con esta operación. Doctor, también nos están preguntando, ¿qué consideraciones se toman antes de hacerse una cirugía? Por ejemplo, si se padece de alta presión. Bueno, sí, o sea, por eso es que es tan importante venir a evaluarse. Porque aquí no solamente vamos a hablar de lo que tú que te quieres hacer, sino de lo que es posible hacer. Y eso lo vamos a determinar viendo tu estudiar al médico, viendo qué medicamentos estás tomando, qué otras condiciones de salud tienes. O sea que todo eso se tiene que tomar en cuenta para hacer una evaluación correcta. ¿Siguen operando bajo sedación? Sí. O sea, lo lindo de esto es que esto es una operación literalmente de una hora. Después estás aquí dos o tres horas despertándote del sedante porque se hace con anestesia local y sedación. Te vas a la casa al mismo día, puedes empezar a subir los brazos desde el día de la operación. Y generalmente la mayoría de los pacientes después de cuatro, cinco, seis días ya pueden manejar. O sea que la recuperación es bastante rápida. Con anestesia en general, el proceso postoperatorio es un poquito más doloroso. ¿Tienen financiamiento? Tenemos financiamiento con una compañía que se llama Care Credit. El Care Credit se puede utilizar no solamente aquí en Adene Estetix, sino se puede utilizar también en cualquier otra facilidad médica. y son bien buenos, se puede uno recibir el visto bueno inmediatamente. ¿Qué tiempo se toma recuperarse de un aumento de senos? Depende de qué uno considera recuperación. O sea, para volver a manejar pasa una semana, para empezar a hacer un poquito de ejercicio pasan dos semanas, para hacer ejercicio ya para el pecho pasa un mes. O sea que la recuperación es dos semanas máximo para empezar a hacer otra vez tu vida cotidiana. Sin embargo, se va a tardar de tres a seis meses en los implantes en acomodarse para quedar donde tienen que quedar. O sea que uno puede decir que seis meses después del aumento que no se va a ver finalmente bien. Doctor, ¿qué se hace en caso de que una persona tenga un seno más grande que el otro? Se ponen implantes desiguales. O sea, estos vienen de todos tamaños. O sea que si tienes un implante más grande, o sea un seno más grande de un lado, se pone un implante más chiquito aquí, un implante más grande acá, para que quede lo más parecido posible. Y Vectra nos ayuda a determinar el tamaño exacto de esos implantes para que quede bien. ¿El material de esos implantes? Esto es gel de silicón. O sea que esto es silicón por fuera. Lo mismo que tiene, está hecho del mismo material que el implante de solución salina, pero lo que tiene adentro es un gel cohesivo que no se sale del implante aunque se rompa. Estos implantes también se tienen que poner en mujeres después de los 22 años. O sea que 22 años en adelante se puede utilizar el implante de gel. Esa regla la puso la FDA y lamentablemente ellos ponen las reglas. La única manera de poner implantes de gel en alguien antes de los 22 años es si también se necesita hacer un levantamiento. Si estoy con peso de más, ¿como quiera puedo operarme? Lo ideal es operarse en el peso correcto. O sea, las personas que están sobrepeso, si se piensan quedar en ese peso, pues sí se pueden operar. Pero si en realidad piensan bajar de peso en algún momento, es mejor llegar al peso que uno quiere estar, entonces ponerse los implantes. Si es que los implantes es lo que se necesita. Me están preguntando también, ¿cuánto tiempo después de la lactancia se puede hacer el procedimiento? Seis meses, porque no puede haber nada de producción de tres a seis meses. Hay gente que produce. Si no te tocas el seno mucho, se va a pagar la producción de leche tres meses más o menos. No puede haber nada de leche en el seno. ¿Cuánto tiempo dura este implante, doctor? Este implante se puede durar toda la vida. O sea, este te lo pones y te olvidas de que lo tienes. ¿Y más o menos el costo? El costo fluctúa entre cuatro y cinco mil dólares, dependiendo del tipo de implante que se escoge. Estamos bien. Ahora, lo otro que quería enseñarles con la máquina de Vectra, si me ayudan bien las enfermeras, aquí me ponen una cara. Porque esta máquina, esta fotografía no solamente la utilizamos para senos, sino que también la podemos utilizar para evaluar la cara. Y nos va a enseñar, bueno, quiero enseñarles, quiero enseñarles porque lo que enseña es la pigmentación, la vascularidad y todos los defectos de volumen que pueden haber en la cara. Y quería enseñarles eso, Ravito. Y es otro tipo de evaluación que aquí en el NSX le hacemos a todo el que quiera. Está incluida en la evaluación conmigo y podemos ver defectos en la piel que podemos tratar y ver cómo se mejoran comparando fotos tras fotos tras fotos. Doctor, ¿hacen planes de pago? Bueno, los planes de pago en realidad los hacen Care Credit. O sea, Care Credit es la compañía, lo pueden buscar Care Credit, C-A-R-E-C-R-E-C-R-E.com y pueden ahí mismo ustedes aplicar para el crédito. Doctor, me están preguntando, ¿es cierto que hay personas que su cuerpo rechaza el implante? Bien, no rechazan el implante. Lo que está pasando es que este implante, una vez puesto, tu cuerpo lo va a tapar con una cápsula de tejido. Y esa cápsula de tejido es colágeno básicamente. Hay gente que deposita mucho colágeno, hay gente que deposita menos colágeno. Si depositas mucho colágeno, esa cápsula se pone dura y te puede empezar a deformar el implante. Se corta la cápsula para que el implante se suelte de nuevo, pero eso te puede volver a pasar y hay gente que le pasa recurrentemente esto y esa gente probablemente necesita que ese implante se saque de ahí y pensar de nuestra manera de aumentar el seno. ¿Dónde están ubicados, doctor? Estamos en Ato Rey, en el corazón de Ato Rey, no se tiene para acá ahora porque hay mucho revolú en la calle. No sé qué está pasando con las luces y la policía, por ahí un revolú bien grande. Pero estamos en Ato Rey, cerca del Choriceo. No estamos teniendo problemas técnicos aquí con el test. Jessica nos está preguntando, ya me hice levantamiento hace un mes, ¿cuánto tengo que esperar para los implantes? Yo esperaría de 3 a 6 meses. El tejido todavía está hinchado al mes de un levantamiento. Tiene que estar completamente deshinchado. Lo lindo de hacerlo en dos etapas es que también te da la habilidad de poder corregir cualquier cosita que haya pasado con la primera intervención, se puede corregir con la segunda. O sea que cabe la pena esperar a veces. Me están preguntando también, más o menos, ¿cuánto cuesta un levantamiento sin implantes? Yo no tengo los números exactos, pero fluctúa entre 5 y 6 mil dólares. Ok. Estamos dándole un restart de la máquina porque parece que estaba tinteada. Nos están felicitando, doctor, por las redes. Súper muy buena la información. Muchas felicidades, al igual que su equipo de trabajo. Aquí tenemos un equipo de trabajo que lleva mucho tiempo conmigo. Estamos bien capacitados para hacer todo este tipo de intervención. De cirugía y de estética. De cirugía y de estética. Aquí tenemos una estética full, donde hacemos tratamientos de microinamoración, limpieza de piel, tenemos productos medicados. Es una estética médica. El grado de médico es el que importa. ¿Pudimos o no? Está bien. Bueno, para la próxima Facebook Live les voy a enseñar cómo se hace esta evaluación. Y si vienen para acá y quieren verla, por supuesto, pidenla. Porque la evaluación con Vectra es algo que nos va a distinguir de la competencia. Para sacar cita, doctor. 787-763-8585. O a través de la página de internet. Gracias. Gracias y buenas noches.